Yo lo vi jugar a Gregorio Garín hace muchísimos años. ¡Uy, Cate! Soy de la barrita de la esquina de Bella Marini. Azul, a rayas finas tan blancas. Geografía de Sanjón y Terraplén. Asfalto y, más allá, cañaveral. Mito de infiernillo y arrabal. De guapos y caudillos de los de antes. Templo de overoles y de frax. Lumpen, piel fermentada en alcohol. Grito a la altura de un polvo envidiable. Loco por un nacional. Julio Pagano y Tablón. Quiso atacar como el chalo, un lobo marcando la izquierda. Nos vio colgados del tanque, a Paiva, Albarracín y Pereira. Canta este sol, canta este sol, canta este sol. Ambo de guero, canta este sol, canta este sol. Cierro, piel marginal, por la gloria. Pared, feligresía tumbera. De palos o los de afuera, aguante es lo que sobra. Quiso atacar como el chalo, un lobo marcando la izquierda. Los vio colgados del tanque, a Paiva, Albarracín y Pereira. Canta este sol, canta este sol. Canta este sol, ambo de guero, canta este sol. Su casa es un barrio inmenso, su casa es un barrio inmenso, el palumbo la estanzuela. El más pinta o tropezó, aquí en la misma bodega. Canta este sol, canta este sol. 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 Gracias por ver el video.